Ya. Bueno, hola, esta es la presentación del video Multimedia para matemáticas El tema es la probabilidad y nosotros lo quisimos hacer con monedas De 200 De 200 Ya Cara Moneda de dos cerdas Cara Cara Tampoco es cara Tampoco es cara Es que no lo tienes que hacer Agra 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 La sensualidad de Valeria La sensualidad de Valeria Para nuestro trabajo de probabilidades utilizamos 3 monedas de 200 abarcando 3 campos de experimentación Uno con una moneda, otro con dos monedas y otro con las tres monedas Las preguntas formuladas a partir de la experimentación fueron las siguientes ¿Cuál es la probabilidad de sacar cara sello? En lo cual obtuvimos un resultado del 27% y un margen de error del 8% La siguiente pregunta fue ¿Cuál es la probabilidad de sacar sello o sello con un resultado del 25% y un margen de error del 0%? Y la tercera pregunta fue ¿Es verdad que hay 50% de sacar cara o sello con una moneda? En esto también obtuvimos un margen de error del 0% ya que se cumplieron con los estándares de los resultados base La cuarta pregunta fue ¿Cuál es la probabilidad de sacar cara a cara sello? En esto obtuvimos un resultado del 7% y un margen de error equivalente al 4% Y la quinta pregunta fue ¿Cuál es la probabilidad de sacar 3 sello, sello, sello? Con lo cual tuvimos un resultado del 14% y un margen de error equivalente al 6% Eso fueron los resultados del proyecto Ya Bueno, como primera conclusión Decimos que nuestras salas de resultados experimentales fueron realmente buenas Porque suponemos que las expectativas No, porque suponemos que no nos equivocamos y los resultados fueron muy acordes Además el margen de error tuvo un valor muy bajo Corta que sea la primera Ya Bueno, como segunda conclusión Se puede decir que en la pregunta número 2 es realmente preciso A la hora de lanzar las monedas Ya que las dos pueden caer en el 50% de su totalidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!